Te llevo en el corazón, te amo con el alma, vivir en ti es mi razón, ay mi gran canaria. En los poros de mi piel, dentro en las entrañas, eres mi razón de ser, ay mi gran canaria. Formas parte del total, desiertes de la alda, en ti me quiero quedar, ay mi gran canaria. Y sin conciencia hasta aquí, mis ojos se empañan, cuando me acuerdo de ti, ay mi gran canaria. Una roca, un corazón, con el fuego de la lava. Ah, y el Atlántico pone canción. Cuánto va a besar tu playa. Mar sangre y roca, pasión, mi querida gran canaria. Te llevo en el corazón, te amo con el alma, vivir en ti es mi razón, ay mi gran canaria. Formas parte del total, desiertes de la alda, en ti me quiero quedar, ay mi gran canaria. Y sin conciencia hasta aquí, mis ojos se empañan, cuando me acuerdo de ti, ay mi gran canaria. ¡Ay mi gran canaria! ¡Ay mi gran canaria! ¡Ay mi gran canaria! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video